Estetic Center tenemos más de 50 servicios en nuestro portafolio donde manejamos está dividido en dos la parte facial y la parte corporal a nivel facial tenemos tratamientos de acné tratamientos de despigmentación tratamientos de rejuvenecimiento plasma rico en plaquetas adicional tenemos pues diferentes opciones a nivel médico estético también en la parte corporal tenemos a nivel quirúrgico todo lo que es rinoplastia, mamoplastia, lipoescultura, lipectomía y entre otras cirugías que se manejan en las alianzas que trabajamos con diferentes profesionales en la salud tenemos la parte de medicina alternativa, la parte de cirugía plástica, la parte médica estética la parte estética y cosmetología, la parte de hermocosmiatría y entre otros apoyos que recibimos de diferentes médicos y profesionales. Previamente tuvimos la oportunidad de conversar que aquí podemos encontrar un servicio integral donde no solamente recibimos tratamientos de tipo médico y estético sino que también un acompañamiento psicológico precisamente para que se cubra la dimensionalidad de lo que requiere el paciente y que no solamente tenga una apariencia agradable sino que también devolver como el autoestima y otros valores hablemos más de esto. Sí, nuestro centro es un plus que tomó la decisión de darle a todas las pacientes para que entiendan que no solamente se trata de un tema superficial también estamos hablando de un tema interno, es decir toda la parte emocional tomamos la decisión de trabajar junto a una hermosa profesional en el área de la psicología donde ayudamos a las pacientes a mejorar esa autoestima a darse ese amor propio que necesitamos tanto físico como interno Hay un tema que quisiera que enfatizáramos y es precisamente que este tipo de prácticas suelen verse como algo trivial o algo superficial o que está aislado a cierto tipo de también un componente de clases sociales y también de hombres y mujeres, no es muy recurrente en los hombres pero cuál es la importancia precisamente de este tipo de prácticas y procedimientos no solamente para la salud física sino para la salud mental y la salud corporal y en todas sus dimensiones Claro que sí, este es un tema muy importante a tratar precisamente por eso nuestro centro quiso dar como ese plus a todos los pacientes Primero, quitar como ese tabú que la parte estética solamente va enfocada hacia el género femenino Es importante aclarar que el género masculino también debe ser amado debe tener como esa prioridad de cuidarse y no solamente es que no voy a la estética porque soy hombre sino voy a la estética porque también me merezco un espacio de salud, un espacio de bienestar Adicional a eso, pues hacerle entender también a las chicas que el amor propio es parte fundamental cambiar ese chip, de que voy a la estética, me mando a hacer una lipoescultura me mando a hacer un implante de senos, un implante de glúteos pero no cambio mis hábitos, ¿verdad? En los hábitos también hay que tener en cuenta ese chip de que vamos a cambiar, vamos a meterle el tema deportivo vamos a alimentarnos bien y vamos a cuidar esos procesos que nos hacemos físicamente pero también internamente hay que cambiarlo Eso que usted menciona es muy interesante y ya habíamos hablado de que hay un acompañamiento en la parte psicológica también podemos encontrar en el centro un acompañamiento de índole digamos que de pautas de alimentación y de hábitos de vida saludable Claro que sí, también tenemos nuestra parte de nutrición y de hecho también tenemos nuestra parte deportiva donde hacemos el apoyo completo a la paciente y al paciente mostrándole, digamos, ese entrenamiento que necesita el cuerpo para fortalecer, ¿cierto? a nivel muscular también y obviamente a nivel nutricional Si yo como paciente deseo iniciar el proceso ¿Cómo es como el protocolo desde el agendamiento a la cita? ¿Hay una valoración previa? ¿Cómo sería esa ruta? Claro que sí, nosotros todo lo manejamos por agenda la valoración se hace aproximadamente en una media hora donde llenamos una historia clínica donde hacemos una toma de fotografías una toma de medidas y le mostramos al paciente cuál sería el protocolo a seguir mostrándole los diferentes servicios y opciones que se acomoden más a la economía y al tiempo del paciente Doctora, a modo de cierre entonces hagamos una invitación a las personas que tal vez están en el municipio y no conocen el lugar muchas veces se van para municipios aledaños pero contarles que hay un muy buen centro en Zipaquirá donde lo pueden encontrar números de contacto y redes sociales Claro que sí, quiero invitarlos de una manera muy amable a que se den la oportunidad de cambiar sus vidas de cambiar sus hábitos de entender que hay otra manera de hacerlo y cambiar como ese enfoque y ese tabú que tenemos hacia la estética todos merecemos la oportunidad de ser cuidados y nosotros acá eso es lo que vamos a hacer cuidar de ustedes nos pueden encontrar en la carrera 16 número 4A59 en el consultorio 101 agendar sus citas al 317-458-2053 y nos pueden buscar por redes sociales arroba yeudirayalpisovernal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!